Y aquí voy a empezar a decorar con esta bandeja de mármol Esta la compré en Target Aquí estoy poniendo una lamparita pequeña Y también este arreglo floral Este lo compré en Burlington Ahorita se los muestro Y también este mortero de mármol Este lo utilizo para machacar ajos o guacamole Cositas así Ahí lo pueden ver Y aquí en este recipiente de calabaza Agregué la crema para el café Y en este otro agregué el café para la cafetera Ahí puse la panera Estas galletas marías Esta calabaza es un detalle que se me hace bien bien bonito Aquí puse las cucharas del café Estas cucharas las compré en Amazon Y en un video anterior ahí les dije donde compré estas bases de calabaza Para que vayan a verlo Ahí puse la panera Quedó la estación de café Díganme ustedes qué opinan Así me gusta a mí Ahí tengo ese cuadro de la taza de café Se me hace bien lindo Cualquier duda que tengan ahí Pregúntenme Déjenme sus comentarios En esos gabinetes puse esta corona pequeña Esta la compré en Target Y costó 9 dólares Aquí en esta puerta Esta es la puerta de salida Para el porche de atrás Ahí puse esta pequeña corona Esa la compré en el dólar general Se me hace bien pequeña y bonita en ese lugar Y aquí en mi estufa puse la servilleta para secar las manos Y otra allí en la lavadora de platos Se me hace bien bonita Ahora voy a decorar este lugar Que es el área del té Aquí tengo la tetera Así Aquí tengo la linaza molida Y la chía Y avena molida La avena molida la puse en esas calabazas Que ya les había mostrado en mi video anterior Aquí puse este florerito La base la compré en Target Y las flores las compré pues en el video anterior Les mostré en el video Que las compré en el Dollar Tree Ahí Aquí tengo otra También es una mezcla para los waffles También la voy a poner ahí Y así se ve Se me hace bien lindo Y ahora voy a decorar mi isla de cocina Esta pequeña isla Empecé por colocar un florero Y este frutero Y aquí voy a agregar una vela Esta vela la compré en Home Goods Costó $12.99 Huele delicioso Esta es la barra de la cocina Nosotros aquí comemos Para mí es muy importante que estén todas las cosas que necesito Y también me gusta poner estos portavasos Sí Así quedó la isla de mi cocina No sé si para ustedes es sencilla o es mucha decoración Pero a mí me gusta así El frutero me gusta también porque es el set de aquel jarrón Esos los compré en Target Y ahí puse también estos dos tapetes Porque como les digo Aquí comemos nosotros Estos son mis bancos Luego se los muestro mejor Y ahora voy a empezar a decorar mi comedor Empecé por limpiarlo Estoy usando este producto de Mr. Myers Que me encanta Lo puedo usar en madera y en todo Y lo limpia muy bien Voy a agregar este camino de mesa Y ahora voy a agregar este tray de mármol Voy a comenzar por los tapetes Esos los tapetes los compré en Home Goods Voy a poner todos los tapetes Se me hacen bien lindos esos tapetes Les muestro estos platos Los compré en Creeklands Me encantaron Me encantó el estilo Me encantó el color Voy a agregar esta base Esta base la compré en la Target Costó 14 dólares Y en Creeklands También compré este arreglo floral Que me fascinó Me gustaron mucho los colores Pues esos son los colores que estoy usando Estoy poniendo estos portabelas Estos portabelas que me encantaron Este set los compré en T-Rex Target también Pues ya saben que me encanta La decoración de Target Así se ve de este ángulo mi comedor Así se ve de este lado No me gusta poner ya tanta cosa ahí Porque a la final pues ni se utiliza Cuando uno va a comer Así quedó Y ahora voy a decorar este mueble Estoy agregando este florero Esa base la compré en HomeGoods Estoy agregando esa vela de bolas Que me encanta Esa vela café La compré también en HomeGoods Es una vela Me gustó mucho por la base Cuando se termine la vela Voy a utilizar la base Agregue esta basecita También la compré en HomeGoods Con este ginger jar Lo compré en Burlington Es el pequeño Estoy poniendo un aromatizante Un incienso Y ese pequeño detalle También lo compré en HomeGoods Y aquí voy a agregando esta calabaza Que ya tiene mucho tiempo conmigo No recuerdo ni dónde la compré Parece que en Ross Hace mucho tiempo Y así quedó este mueble Ese florero Lo compré Bueno la base la compré en Burlington Y el florero lo compré Las flores las compré Ahí tengo un video anterior El video anterior de mis compras Ahí está donde lo compré Les invito para que pasen a verlo Así quedó mi mueble Allá tengo ese asunto Lindo el cuadro que está allá Lo compré en Cricklans Ahí se ve La isla está todavía en construcción Todavía le faltan algunos detalles Así se ve de este ángulo En este lado del refri Ahí tengo el área del Y gracias por ver mi video hasta el final Suscríbanse si aún no lo han hecho Y dale me gusta al video Que eso me ayudaría bastante Para que crezca mi canal Estén atentas también El próximo video será de la decoración de otoño De mi sala Ahora nada más fue de la cocina Y del área del comedor Si tienen preguntas Déjenlas aquí en los comentarios Que yo se las estaré contestando